Noel, hoy son las elecciones en Brasil, ya más tardecito vamos a hablar de eso, pero ahora te quiero comentar algo que me pasa como no venezolana, pero enamorada de tu país, del país que volverá a ser, Dios mediante, muy pronto. Me pongo a leer las noticias y veo que Juan Guaidó le exigió al régimen de Maduro definir las fechas de las elecciones presidenciales. Duele, de verdad, duele que sigan jugando así con la gente. ¿Cómo se vive eso siendo venezolano y viviendo en Venezuela? Usted sabe que se vive de distintas maneras porque como sociedad la variedad es increíblemente amplia. Como tenemos una sociedad que durante años ha sido bombardeada con estupidez, se le ha generado a la población, se le ha hecho mucho, muchísimo daño. Y tenemos una sociedad también aparte que ha ido despertando. Mucha de esa sociedad que ha ido despertando todavía tiene un gran comportamiento de breleta, todavía no tiene un norte claro. Y le han metido en la cabeza de que si no votas no estás haciendo nada y no entienden que al votar se viste de democracia a esta desgracia. No entienden que el inmenso trabajo que ha hecho el colaboracionismo para que esto pueda suceder. Entonces, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo vive el que despertó, el que tiene tiempo, tiempo despierto y intentando hacer que el país entienda lo que sucede? Que el gobierno de oposición sea socialista, que el colaboracionismo rige, que todo lo que se ha vivido con referencia electoral no es más que un teatro, que llevamos veintitantos años, que cada año la tiranía se va entronizando con más fuerza. La realidad es lo que vivimos con este chiste del interinato, que fue para la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su particular forma de gobernar. Cada una de estas cosas hacen que el que despertó, el que tiene esta situación similar a la mía, nos sentamos peor. Porque tenemos que refugiarnos mucho en el cinismo, en el sarcasmo, para poder intentar aguantar el aluvión de estupidez, el aluvión de maldad. Porque son dos cosas, ¿no? Tenemos esta dirigencia, no solo la política, sino también toda la comunicacional y académica que le sigue brindando tribuna. Y tenemos a la sociedad que es veleta, pues, que son los que más te molestan. Porque cuando tú sientes que por fin hay ese sector que está empezando a entender, sientes el inmenso retroceso, ¿no? Sientes cómo estas redes de las estructuras políticas vuelven a pescar. En esto, en esta gente que todavía no termina de adquirir un mínimo de la madurez para entender el problema político que estamos viviendo. Entonces, te das frente a un caso como este, el del guiado, que es el presidente encargado, pidiéndole al presidente usurpador que, por favor, le ponga fecha a las elecciones. No solo es el colmo de otra página suelta del librito ridículo, ¿no? O de acuerdo al librito ridículo, si te señas al librito ridículo, es en el 2024 las elecciones, ¿no? Este tipo admite de una vez que por distintas necesidades el gobierno tiene que adelantar las elecciones y dice, sí, vale, ponle fecha. Vamos. Se lo está pidiendo directamente al gobierno, ni siquiera se lo está pidiendo al ministerio electoral, al CNE. No, porque se entiende, y te lo dejan claro, que quien gobierna es el que tiene todo el control para decidir cuándo van las elecciones y también para decidir cuál es el resultado. Es así de simple, ¿no? Y entonces se vuelve el mismo espectáculo ridículo de todas las campañas que es sacar un bojote de gente para la calle a que salgan detrás del líder político en cuestión y que vayan detrás de ellos. Tú sabes que en un país como en la situación en la que está Venezuela, donde estamos hablando de un 80% de pobreza, donde no hay número que no refleje que Venezuela está entre los 5 o 7 países con el nivel de vida más costoso. El costo de la vida en Venezuela está entre los 5 o 7 países más altos en el mundo. Y volvemos al caso, el salario mínimo está alrededor de los 4 dólares. Entonces, son absurdos, ¿no? Son totales y realidades las que vivimos en todo sentido. Y frente a esa fotografía, volvemos a esto, tenemos un 80% de la población y tiene a gente detrás de estos candidativos. Si nos pusiésemos a examinar las fotos con cuidado de cada una de estas marchas, encuentros, meetings, rallies donde están participando esta gente, pudiésemos ver las mismas caritas repetidas, las mismas caras con hambre, las mismas caras con la misma expresión vacía, pero con distintas franelas. Con distintas franelas que vaya de acuerdo al pendejo que van siguiendo. Y eso es todo lo que hay, pero es suficiente para que el país se ponga a discutir de nuevo la esperanza. Y esperanza electoral entre cada uno de los personajes que han salido al ruedo, cada uno más ridículo que el anterior, cada uno más colaboracionista que el otro, cada uno más vacío, más hueco, más pueril, más socialista. Es algo tan increíblemente humillante para el venezolano que de verdad se preocupa para el país, para el venezolano que de verdad tiene noción de algo de lo que se esté viviendo. ¿Qué es eso? Te genera un profundo, profundo malestar. Y en mi caso particular, yo me refugio mucho en el cinismo para poderme reír de esta gente que lo único que se dedica es a hacer daño. Y lo hacen de manera absolutamente consciente. Eso es muy importante que la población lo termine de entender. Todo esto que han hecho y que van a volver a hacer y que van a volver a impulsar a la gente a someterse a la semejante estupidez de llevarla de nuevo al matadero electoral. Lo han hecho absolutamente consciente. Ha sido todo un proceso para facilitar la imposición de la tiranía. Han usado a la gente como tontos útiles para lograr esta realidad. Vamos ya a 25 años de este proceso de destrucción. Y se dice fácil. Estás hablando de un cuarto. En esa expresión de 100 años, esa vida tan larga. 25 años de un proceso, de proceso chavista para la destrucción de Venezuela. Y todavía hay gente tan increíblemente pendeja como para seguir abrazando a la estructura colaboracionista que ha hecho posible esto. Eso es una cosa que ya de verdad agota tener que explicar este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo me siento yo en lo particular? Yo me siento muy mal. Me siento terriblemente asqueado. Hoy precisamente hablaba de esa sensación que va más allá de esa rabia profunda que llega al desprecio por todos los que están haciendo, diciéndole al venezolano que no tienen nociones políticas, que en el futuro inmediato su voluntad electoral tiene algún tipo de importancia. Y que tengan la cara dura de decir semejante mentira, que todavía existan medios de comunicación y generadores de opinión que le rindan tribuna a esa mentira. Y lo más triste, que todavía exista tanta, tanta gente negada a despotar. Es una cosa que de verdad cuesta creerlo. Y por eso es que asusta ese tipo de realidades porque todas estas se enmarcan en la otra. Vamos a seguir jugando a la democracia. Democracia no hay desde 1999. ¿Dónde? Venezuela perdió lo que quedaba de Estado de Derecho en el proceso constituyente de 99. ¿Cómo es que todavía le hablan a la gente de democracia, de oportunidades dentro de las vías democráticas, de oportunidades dentro de la constitución chavista, dentro de un rito ridículo? ¿Cómo todavía hay alguien que pueda tener un mínimo de fe electoral? ¿Cómo todavía se come en el cuento de participar en unas primarias que, a juro, te van a llevar después al proceso electoral? Hay candidatos diciendo sí, yo voy a las primarias y voy a ganar las primarias, pero después no voy a ir al proceso electoral. Entonces vamos a suponer que ese candidato hace todo eso, logra llevar a la gente a las primarias, se legitima en las primarias, la gente se hace feliz con su voto y por supuesto el candidato pierde. ¿Por qué? Porque las maquinarias políticas, aparte, las estructuras de AD, de Primera Justicia, de Junta Popular, van a hacer todo el trabajo para llevar a sus candidatos. Por supuesto, quitándole votos a cualquier otro que pretenda hacer algo distinto a lo que no está concertado. Y si entras en el proceso ese donde lograste que te coloquen a ti porque se concertó contigo esa posibilidad, tienes que ir al proceso electoral y entonces terminas de enmendar al gobierno. Es realmente asqueroso lo que le están haciendo al país por tanto flanco que impresiona. Y lo falso de todo esto, porque ya hablamos de lo que es real, las veletas y todo esto, pero lo falso que son los laboratorios de opinión. Y ahora, gracias a las redes sociales, esos laboratorios son aún más descarados y tienen más presencia. Hoy es un día donde yo, en Twitter, que es mi laboratorio favorito, he bloqueado unas 10 personas. Ese es el promedio de lo que es unos tres meses. ¿Por qué? Porque cada vez que vienen las elecciones, activan esos laboratorios. Activan toda una estructura de mentiras muy bien financiada que repiten las mismas estupideces que vienen repitiendo desde el año 2005, pero ahora con el soporte de los bots tecnológicos. Y es increíble, es increíble que haya gente que no vea el nivel de esa falsedad, que no vea que todas estas cosas nada más se despiertan en el momento en que se acercan los procesos electorales. Que no vea la coordinación, lo falso de absolutamente cada uno de los discursos. Es algo que realmente tiene que preocuparnos y tiene que preocuparnos en todo sentido, porque más allá del desastre que vivimos aquí y el chiste que vivimos aquí, está la imagen que estamos dando al exterior. Estamos hablando de que hace tres años hubo un proceso de desconocimiento del chavismo, el mismo que está siendo reconocido hoy por todos los países. ¿Cómo se logró eso? Gracias al guiado, gracias a todo el chiste ridículo del interinato. Estamos enviando un mensaje de nuevo que frente al caos que están generando estos ocho millones de inmigrantes, la solución está en el voto. La solución está en el voto, en el mismo sistema, con la tiranía estando en el poder. Estamos enviando un mensaje terrible hacia el resto del mundo que está consciente del problema que está sucediendo a nivel latinoamericano de esta consolidación del Foro de Sao Pablo, cuando el tema ideológico en Venezuela simplemente no existe en la discusión política regular. Todos los candidatos son socialistas, cada uno va hablando de problemas de alguna alcantarilla, de que hay problemas o yo creo que puedo ser el líder de la unidad porque la unidad es lo único que importa. Porque para más ni siquiera el discurso está basado en la problemática nacional, no simplemente está basado en el hecho de que la unidad es lo que importa. es decir, meter a todo el mundo de una vez como ganado en un corral y tenerlos allí listos para poder validar cualquiera de las cochinadas que el gobierno presente, bien sean elecciones a la entrada, bien sean elecciones generales, bien sean unas mega elecciones, no importa ni para cuándo lo presente, no importa. Hay que estar listos y eso sí, en unidad. Unidad, ese chantaje de la unidad que hizo posible que en el 2000 presentaran al compadre de Chávez como la primera alternativa contra Chávez. Esa unidad que trajo a algo como Manuel Rosales y que todavía quieren volverlo a poner como candidato en esta oportunidad. Esa unidad que trajo a Capriles, a López, a cada uno de estas cosas que simplemente no ha servido sino para darle legitimidad política a la imposición de la tiranía. Es decir, Venezuela ha sido entregada democráticamente voto a voto por una sociedad tan increíblemente irresponsable que en casi 25 años no quiere entender esa realidad. No, la gente que sigue al líder Guaidó él dice que la lucha está en la calle que hay que exigir la fecha del proceso electoral. Primero, ¿cómo se atreve a sacar a pedir que la gente salga a la calle cuando sabe la violencia que hay de parte del chavismo? Pero, a lo que voy, él es presidente encargado o lo que sea porque el gobierno había hecho las cosas mal y ya no era gobierno. Entonces, había que poner un encargado por 30 días, 3 años, no hay mucha diferencia, para que reemplazara a ese gobierno que no era correcto, que no era legal. ¿Es así? para eso fue la figura del presidente encargado. Exacto, la figura del presidente encargado llega porque quisieron hacer evidente el fraude de las elecciones del 2018. Por fin dijeron, mira, hay fraude. El fraude del 2018 no dista nada de ninguno de los fraudes que se han cometido durante todo el periodo chavista, fraude que quedó en el 2004 tan increíblemente registrado que se utiliza en todas las universidades del mundo en las clases estadísticas para poder mostrar lo que es un fraude electrónico. Entonces, pero en el 2018 sí hubo fraude, según ellos. Perfecto. Entonces, si hubo fraude ahí, aquí viene mi duda, pero una duda que no me deja dormir. Si vino el guiado porque hubo fraude, ¿cómo ahora le exige al fraude una fecha? El que lo sigue no entiende que no encaja, que 2 más 2 es 25. Es increíble, es increíble que alguien lo siga, es increíble que alguien siga cualquiera del espectro político nacional de esta dirigencia política que ha servido para esto. Porque es muy importante entenderlo. El guiado tiene 3 años como algo para que lo conozca alguien más que su familia. Esa cosa no existía. Y mañana cuando desaparezca, porque la caricatura era la nada, no tiene peso político alguno. Pero aquí estamos hablando de que esos partidos de que los otros personajes que también van a participar en las primarias de la oposición han hecho posible esto. Porque esta realidad electoral es la misma, es la misma cochinada, es la misma, es peor todavía que la del año 2004, es muchísimo peor. Y durante todos estos 20 y pico de años han hecho que la población acuda a votar, han hecho que la población vaya y vista democracia esta desgracia. Entonces, si una población que viene soportando ese mar de incoherencias una y otra vez y aplaudió la llegada de una caricatura tan ridícula como el guiado, sí, lamentablemente va a haber mucha población, población suficiente como para que el bulto se vea bien para la foto, para que se vea bien en la foto y los números dirán una participación del 77% de la población y el ganador Maduro. Y todo el mundo volverá de nuevo con esa sensación, esa misma sensación de, ahorita cuando volvemos de Brasil vamos a tocarla, es esa misma sensación que se ha vivido aquí en todas las elecciones donde Chávez ganaba o donde ganaba el chavismo en cualquier otra cosa, que es la ausencia de alegría, es la ausencia de celebración, más allá de algunos fuegos artificiales que el gobierno pone a las alcaldías que están en su poder a que suelten al momento de los resultados electorales, simplemente no hay más nada, ¿por qué? Porque todo eso es falso, porque cada uno de esos triunfos electorales de estos procesos de izquierda son absolutamente falsos y generan una gran herida en la elección. Pero igualito, la gente baja la cabeza porque ya hicieron la estupidez de vestir democracia, hicieron la estupidez de haber otorgado de nuevo su voz y representación a los camaradas del gobierno. En el caso de Venezolano es un asunto increíblemente penoso, ¿no? Porque, volvemos, son casi 25 años de esto. ¿Cuándo? Por eso es que hay momentos en que te resulta difícil, porque hay mucha gente que en lo particular me pide que dore la píldora, que la gente le cuesta entender el mensaje. Son 20 de años, son 20 y pico de años. Es un país absolutamente destruido y todavía tienen la voluntad de exigirle a quienes han demostrado una y otra vez tanto el fraude como el colaboracionismo como el proceso ideológico como cada una de las realidades sobre la entrega de la soberanía, todas estas cosas y te digas, no vale, mira, el país tiene una oportunidad a través de estos mecanismos. Se hace imposible, se hace imposible y realmente bueno, si en lo particular yo fuese estas personas que esperan algo de la voluntad general de la población, estarían muy preocupados. Pero como siempre parto del principio básico de cómo se generan cada una de estas cosas en el mundo, que los cambios nacen a través de una vanguardia decidida que toma el accionar regularmente por encima de la voluntad de las mayorías. ¿Por qué? Porque la voluntad de las mayorías cuando están profundamente estupidizadas solo traen desastre y eso es lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela y lamentablemente es lo que vive mucha Latinoamérica. Exactamente, no solo Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, en lo que va del año, 79 emisoras de radio fueron cerradas por el señor al que el Guaidó le exige fecha para las elecciones. Venezuela, Cuba y Nicaragua son los países con peor índice de libertad de prensa. Oye, pero fíjate, hoy precisamente Borrell en nombre de la Unión Europea pide que esos tres países se incorporen al encuentro de los americanos. Claro, claro, porque así a lo mejor aprenden y aprenden a ser democráticos y todo eso. La Unión Europea está haciendo presión contra el régimen de Maduro para retomar el proceso de diálogo con la oposición. ¿De qué presión me están hablando? ¿Creen que somos idiotas? La misma presión que le dijo después Maduro el canciller de Venezuela, un representante de chavismo ante la Unión Europea le dijo se va a darle alivia sanciones para nosotros enviarles un poquito de petróleo. Esa es la presión. La presión viene del otro lado. ¿Por qué? Porque simplemente le han dado un cuerpo a todo este proceso de estas tiranías constitucionales. Le han dado tanto respaldo, le han dado tantas autóricas y frente a las necesidades que está viviendo hoy el mundo a nivel energético. Si bien de estos tres países solo Venezuela es el que pueda aportar algo a eso, siempre la decisión va a estar en eso, en esos tres, mañana esos cuatro cuando Colombia avance su proceso revolucionario y así cada uno se va a ir sumando y plegando a esa imagen. colombianos deben estar muy conscientes cuando ya se empiece a hablar de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia o como ya muchos entienden cuando se habla de simplemente el esquema económico que lleva a la destrucción de países y se habla Venezuela, Argentina, España. Es terrible. Es una sola cosa. La revolución es una sola. Y ese proceso destructivo va minando todos nuestros países frente a una mirada de incredulidad por parte de la sociedad en general porque la sociedad en general cree que existe algo que se llama oposición en cada uno de sus países y lo que existe es colaboracionismo descarado, puro y duro. La gente cree que tuvieron gobiernos de derecha no lo que han tenido simplemente izquierda vegetariana ejerciendo el poder. No han tenido un gobierno de derecha. La gente cree que existe algún tipo de institucionalidad democrática cuando la revolución ha permeado su país. Pues no, todo eso es mentira. todo eso es mentira. Quizá uno de los ejemplos palpables que uno vive explicando con respecto a la situación venezolana porque aquí había para la gente un ícono de la derecha que era Caldera que de su primer gobierno lo que hizo fue hacer lo que Santos hizo ahorita para darle autoritas políticas a los guerrilleros a los que regaron con sangre en nombre del comunismo a Venezuela y por supuesto lo hicieron en Colombia le dieron estatus político y eso es supuestamente la derecha de la gente que gobernaba. Y vemos el caso de Colombia donde el partido conservador conservador su bancada en el parlamento ahora es bancada de gobierno es bancada de gobierno al respecto. Tienen que abrir los ojos con respecto a la realidad frente a esa inmensa mentira frente a ese gran acuerdo que existe frente a ese juego donde solo la izquierda domina frente a este trotskismo estalinismo interno constante tú sabes que para intentar siempre intento buscar esos paralelismos con los que hablaste al inicio de lo que nos sucede en Venezuela y cómo afecta a Latinoamérica y cómo afecta al mundo y Jenny permíteme hacer un paseo de una vez hacia el mundo precisamente utilizando como ejemplo lo que se vive en Venezuela lo que se vive en esta falsa dicotomía de supuesta oposición y el gobierno en ejercicio entre esta izquierda vegetariana y la izquierda carnina entre ese aparato criminal que no es otra cosa que este trotskismo estalinismo varal para poder entender un poquito lo que nos sucede hoy globalmente vamos a verlo desde esa misma figura vamos a ver a un gobierno totalitario y vamos a ver a una oposición disminuida que ofrece fantasías frente a la realidad occidente lleva durante décadas un proceso de destrucción un proceso donde con la pérdida de valores donde la pérdida de principios donde se colocan cada vez leyes más laxas se colocan cada vez leyes más absurdas donde se estimula la locura desde la agenda de género hasta un proceso donde el mercantilismo pierde el sentido de la construcción para ser exclusivamente financiero y se pierde el norte porque se pierde se hacen todas las cosas fuera de lógica eso ha debilitado occidente de una manera increíble porque se atenta contra la familia se atenta contra la fe se atenta contra todo y por supuesto eso va debilitando la estructura fundamental de las naciones individuo familia sociedad nación ahora del otro lado de lo que no es occidente y ese control férreo totalitario existe y no deja que los países se desvoquen simplemente están allí lo deja de vez en cuando que protesten van matan un gentío ponen presos a otro gentío pero el aparato todavía sigue funcionando esos países debido a los procesos revolucionarios como el que vive Venezuela han ido penetrando Latinoamérica en el caso particular de Venezuela más allá del hecho de que hoy gobierna Xi Jinping para acá fueron recibidos los últimos tres presidentes chinos por Chávez y por Maduro con los mismos honores todo el proceso chino en Venezuela ha sido increíblemente negativo tan negativo como el proceso ruso cuando el único presidente ha sido Putin y eso es importante que la gente lo logre entender por eso es que nosotros siempre identificamos esto como los socios habituales de lo que está mal en cualquier nación del mundo y cada vez sucede lo mismo pero extrañamente debido al proceso de un occidente tan increíblemente debilitado el discurso de estos personajes empieza a calar en occidente en el ciudadano a pie porque el ciudadano a pie está viendo que sus líderes correspondientes van en contra de todo lo correcto ya que ellos están manejando un discurso de diseñador en específico Putin maneja ese discurso de diseñador donde él mismo sostiene que toda esa agenda de género es negativa donde sostiene la importancia de la fe y donde él sostiene la importancia de una estructura de familia fuerte para el fortalecimiento de una sociedad que brinde una nación grande es decir todo lo que ellos a través de los mecanismos del marxismo cultural financiaron durante tantos años para el debilitamiento de occidente por supuesto ellos lo rechazan y se hace atractivo para el que tiene la esperanza en lo correcto y es importante entender que aquello ha hecho daño y seguirá haciendo que este juego de este trotskismo de estalinismo en el que nos tienen hoy en el globo lo ve reflejado perfectamente en todo lo que ha hecho aquí la mut y el gobierno esa oposición y el gobierno es una discusión vacía en la cual sigue avanzando el totalitarismo el cual sigue avanzando en su control sigue buscando cada vez maneras de ir seduciendo a la población en el caso venezolano vemos a un gobierno que en aquel momento utilizó las carpetas de Cadivi para los que tenían un poquito de poder adquisitivo utilizó todo este proceso de los dólares preferenciales después fuiste a la gente con menos poder adquisitivo los enrolaste a través de los esquemas del sistema patria a través del esquema de las bolsas de alimentos en el mundo simplemente un discurso un discurso hacia lo correcto que no tiene para nada que estar bien o mal aplicado en su país pero si hace el trabajo de la seducción a la población entonces es muy importante que nosotros entendamos eso a través de un principio ideológico si nosotros lo entendemos a través de un proceso ideológico podemos ir podemos ir aplicando podemos ir entendiendo gran cantidad de realidades igual que como explicábamos hace poco para entender ese proceso globalista que es socialismo en el esquema con esa frase que dicen en el 2030 no tendrás nada y serás feliz desnuda la realidad socialista de esa oferta nosotros podemos entender que aquello que está gobernando allá en China es el partido comunista china que esto que hizo Xi Jinping con Hong Kong no dista nada de las purgas que hacía Stalin o de las purgas que hacía Fidel que esta realidad es la misma es un ciclo constante donde se va en contra del individuo aunque el discurso diga lo contrario por eso no es un asunto y cuando vamos a este al punto que hace que Rusia esté en la boca de todos que es el asunto Rusia-Ucrania no es un asunto de tomar partido por algo de esto sino es un asunto de enfrentar las realidades históricas actuales y futuras las necesidades del proceso chino frente al avanzar ruso que le marca un debilitamiento general de Occidente y que se muestra esa increíble desorganización y debilidad en la que estamos hoy no entender que todo este juego simplemente va en contra de todos los individuos no entender que las posibilidades que tienen nuestros países en el caso de Latinoamérica de deslastrarnos de todo eso y marcar un rumbo correcto por lo menos entenderlo por lo menos visualizarlo por lo menos explicarlo para que ese idioma esa idea pueda ir captando algo positivo es muy difícil la situación en la que estamos viviendo hoy en la humanidad estamos a punto de guerra nuclear estamos a punto de procesos de hambrunas estamos a punto de una gran cantidad de cosas que por lo menos en mi país la población está totalmente ausente de esas realidades porque las crisis internas van acabando con la gente van acabando con su espíritu de entender con su capacidad de ver un poco más allá esta inmensa tormenta en la que nos encontramos es realmente preocupante y quería poner esa foto en el caso de Putin y ese encantamiento que hay con el discurso de diseñador que maneja porque es muy importante que la sociedad termine de comprender que los que han hecho daño van a seguir haciendo daño que el futuro de en lo particular Venezuela se basa en Venezuela en entender su magia su historia su oportunidad es algo que quisiera que todo el mundo en su fuero personal intentara identificar ese tipo de realidades para poder comprender las oportunidades que el futuro